Es la tenencia de Naranja de Tapia en el municipio de Zacapo, con más de 550 años de antigüedad. Pero los primeros asentamientos iniciaron desde mucho antes, con el Imperio Purépecha. Lo que tenemos de información aquí en la comunidad data de por ahí de 1100, con el primer asentamiento Purépecha. Ya de conocimiento de la población actual donde se encuentra el pueblo, data por ahí de 1530, 1540. Sus principales fiestas patronales o las demás trascendencias son en Semana Santa y se tienen miles de turistas. Bueno, la principal es la fiesta que se realiza en honor al patrón del pueblo, a nuestro Padre Jesús. Se celebra a los ocho días del miércoles de ceniza. Es una fiesta que año con año se ha ido difundiendo. Se le ha estado dando promoción con la intención de atraer turismo aquí a la comunidad. En los últimos tres años, dentro de lo que ha sido mi representación, nos hemos enfocado principalmente en lo cultural. Aquí en la comunidad se han realizado, de hecho tenemos dos nuevos eventos. Pero esta fiesta, la principal, en honor a nuestro Padre Jesús, tenemos por ahí datos que llega a congregar a una cantidad de 100.000 visitantes en lo que es la semana de actividades. El jefe de tenencia reconoce el restauro educativo en ese lugar, sobre todo en el nivel medio superior y superior. Bueno, sí, también tenemos un, por historia, este pueblo ha sido una base principal de política, tanto dentro del municipio como en el estado. Y esa política a veces nos resta, en algunos aspectos, avances por las inconformidades que llegan a existir. Sí, actualmente nada más contamos con dos preescolares, primaria, turno matutino o expertino, una secundaria y una escuela de enfermería. Niveles más altos de secundaria en la academia no tenemos. La tenencia de naranja del municipio de Zacapo tiene una trascendencia histórica, ya que se supone que en este lugar inició el Imperio Purépecha, hace más de 500 años. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.